Bueno, oigan gente, como está lloviendo Se vino duro Así es que a mí El atolito no va a caer bien Bocado de plato, no Bocado de atol Eso, trago de atol Porque no me hunde Demelo aquí Aquí se queda traba No hay que agregar el agua No, jamás a Dios Porque todavía no nos manda lluvias Así es Y ya está Y ya está El jugo de uno que se llama patopini Ajá, el color O también como que es desfrutado De peras bueno gente lo vamos a ir para otra cocina vamos a cambiar de sed ya con la boca de los herpes porque no hay que pedir miel si es cierto ni miel tiene no tiene si tiene si tiene bien rico hasta el precio no porque estaba bien madurito así viene para agarrar a la miel y en cambio verde no cuesta te queda duro, te queda tetelque y simple de miel aunque le pongas bastante miel no sirve tiene que ser bien madurito yo me acuerdo de una cosa dicen que el que se ría sola es decir maldades y acuerda a ver que maldades hace me he hecho maldades todo el día dicen que llora su mal espanta con el que llora no no cuando llora su mal espanta su mal espanta y el que llora su mal espanta y el que llora su mal espanta y entre más llora más se pone más y el que se ríe sola ahí están los dichos yo creo que es un dicho es un dicho bueno ya lo vamos a acomodar gente miren gente ya estamos acomodadas miren miren que ristura la que vamos a disfrutar en esta tarde de lluvia una tarde de chilate con plátano y miel verdad una tarde de ampollitos típicos de la tarde típicos de la tarde cabalos miren esto está rico y el atolito ahí están las pimientas gordas miren esto está bien blandito bien suavecito y bien erudito miren el plátano que está saliendo ahorita está bien bien bonito miren suavecito para hacer las empanadas que al día que le hicieron el pedido yo siento que el plátano ya no es del mismo que vendrían antes como que ya las plataneras ya son de otro será chapín o será el de aquí yo digo que es chapín el de aquí quizás es que no sirven el de aquí no sirven el de aquí no sirven miren hay pues un montón de patatas y los dineros que echan todas las calles patas arriba y si los dineros no se cuajan todos pelotudos todos feos ya son dineros y vaya a ver de los que vienen de allá de Guatemala dineros ricos así es la cosa donde venimos la verdad aquí no sirven pero bien vamos a darle gracias a Dios ¿verdad? porque tenemos este es el de Rigerio bien delicioso para hoy en la tarde le vamos a dar gracias a nuestro padre porque él es el que ha permitido que podamos comprar todo esto y hacerlo ¿verdad? así es que haya voluntad de trabajar y hacer las cosas así es que gracias señor muchas gracias padre amado por todo lo lindo que eres con nosotros papá gracias por permitirnos hacer este rico Rigerio por tener siempre la comida en la mesa señor muchísimas gracias padre mi niño yo sé que este lindo lo va a fallar siempre va a estar junto con nosotros papito lindo gracias padre amén y amén buen provechito si están desayunando si están cenando están almorzando buen provechito y yo un provechito para nosotros acá gracias esto está bien rico esta plata no puedo comer camote y miel porque aquí en los urtes no se halla no quiero una tía aquí hasta Santa Tecna y ahorita así como está hoy nada me voy a salir y a la IRE me da miedo mandarla también no lo puedo a mí no lo puedo a mí otro año lo puedo si yo permiso que este viva yo solo una vez al año y salgo no, bueno si puedes a veces hacer ay, a todo bien caro ya más caro otro viene cosecha pero la cosecha es todos los años en noviembre para los días desminados está saliendo la cosecha de camote ¿cuánto tiempo dura? este quizás como en febrero se termina marzo la tierra cuando ya está hasta la raíz porque es una raíz es algo que vos sembras ahí un canecillo de raíz así como la yuca un cancillo de raíz se siembra y ahí esa raíz va creciendo adentro de la tierra y se entiende cuando el camote ya está grueso y largo grande la tierra así se tumba para arriba y se raja la tierra ahí hay camote grande donde la tierra está así tumbadita para arriba y a veces bien seguido están los tumbantes de tierra así bien tumbaditas porque no lo que estuvimos camote en el solar de nosotros que teníamos y así es como yo aprendí a ver cómo se sembraba el camote y cómo era cuando ya estaba bueno las gitanas también las gitanas ya hoy en este tiempo y hay bastante gitanas hay bastante verduras solo debajo de la tierra así una papa el rábano el repollo una zanahoria no el repollo sale así encima pero la zanahoria no de la tierra la está aquí toda la hundida ahí como hizo 10 más cosas sí yo también bienvenida yo de primero no rendí caliente ya de antes va bien caliente entre más adentro va el atol más caliente va pero está bueno por estar ahí llegando con la ganana de la torre ya días que tenía ganas de hacer torre y ya no hicimos nada cada día sin nada hoy verdad no nada otra vez es aguayote en miel algunas cosas en miel ni compramos este como se llama como no fuimos a explorar y ya no se la pene se los olvidó no no pero como estaba vieron que feo estaba para entrar a los cementerios si pareja con su pobre no se podía ir porque solo la hibre tenía que ir así de mi raya no pueden ven a entrar ni de la mía tampoco con la soncha me iba a ir bueno gente vamos a terminar de disfrutar este rico postre de la tarde así es que nos veremos en el próximo video hasta pronto que Diosito me los cuida y los bendiga yo yo diante me los cuida